¡Hola familia! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola, hola a todos los que están por allí viéndonos! Bienvenidos nuevamente a sus clases de Academia de las Américas. Y sobre todo, bienvenidos a su clase de Plan Lector, Reading Plan. Recuerden que nosotros tenemos una meta que alcanzar y es lograr que todos nuestros estudiantes y teachers usan el idioma inglés en todas sus áreas. Por eso decimos que el inglés es transversal, ¿cierto? Bueno, antes que todo, quería darles una recomendación. Y es que disfruten cada día al máximo, gócense de todas las actividades que todos los teachers tenemos preparados para ustedes. Gócenselo al máximo, disfruten de todas las actividades sonrían, jueguen, bailen, canten con todas estas actividades. Porque esa va a ser la clave de que todo te salga bien, que lo hagas como si fuera un juego y una diversión. Y recuerden que de lo que veníamos hablando es del inglés, que había dicho que es transversal, ¿verdad? Y ¿saben por qué? Pues porque lo usamos en todas las materias que nosotros trabajamos. Y es por eso que en estas dos semanas, que serían la cuatro y la cinco del tercer periodo, vamos a trabajar las dos frases que corresponden a cada una de esas semanitas. Y tenemos la primera, que es teacher, time for the break. Repetimos, teacher, time for the break, que significa teacher, el tiempo del break. Lo vamos a utilizar cuando a la teacher se le olvide que ya es tiempo de ir a comer la merienda, tiempo de descansar, de descansar nuestros ojitos, de ir al baño, ¿verdad? Entonces, las repetimos. Teacher, time for the break. Muy bien. Y tenemos la segunda frase de inglés, que sería, I have a question. Nuevamente, I have a question, que significa, yo tengo una pregunta. Nuevamente, I have a question. Excelente. Entonces, espero que pongas todas estas frases de inglés en práctica y que disfrutes mucho de todas estas actividades de plan lector y de todas las materias que tenemos aquí en Academia de las Américas virtual. Así que, ya sabes. Bueno, chicos, entonces, vamos a ho, iniciar con ho, ho, nuestra clase. No sé qué me está pasando. ¡Ay, Dios! Pero es que tengo el gorro equivocado. Tengo ese gorro de Navidad y este no es el gorro que voy a usar hoy. Voy a usar este otro que tengo aquí. Y ya segurito que vas a descubrir de qué voy a hacer hoy en la clase. ¿Qué será? ¿Qué será? Antes de empezar, te voy a decir algo. Quiero que si tienes en tus casas fichas de Lego o fichitas así como estas, quiero que las busques. Cuando nosotros compramos fichas de Lego o fichas como estas para armar, estas fichas traen una serie de instrucciones, ¿verdad? que debes seguir para finalmente armar una figura, ¿cierto? Que primero va la amarilla, luego la azul, y sobre la azul va otra azul. Y también, ¿verdad? Hay que ponemos otras así como estas que yo tengo en este momento. Si yo no sigo las instrucciones, ¿qué puede pasar? No me van a salir las cosas bien, como por ejemplo, mira lo que pasa cuando coloco esta ficha que estamos aquí en esta hermosa cocina porque vamos a hablar de algo muy importante. Pero antes que nada, quiero que visites el enlace que te voy a dejar por aquí donde hay una serie de instrucciones para que armes unas fichas Lego. Además, busca tu libro de lenguaje que lo vamos a usar muchísimo en esta clase. ¿Listo? Como ya les había dicho en el principio, esta clase consta de la semana 4 y la semana 5. Por ser un tema extenso, lo vamos a trabajar durante estas dos semanas. Entonces, tenemos el tema de la receta. Como podemos ver en la página 120 de tu libro, ¿qué es una receta? A ver, ¿qué es lo que más te gusta cocinar? Por lo menos, a mí me gusta cocinar sándwich. ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesito? Necesito panes, mortadelas, queso, mantequilla, ¿verdad? Luego necesito una sanduchera y poner todos los materiales, un pan arriba, un pan abajo, con su tomate, su lechuga rizada. Entonces, luego ponemos un pan abajito, ponemos todos los ingredientes uno sobre otro y finalmente colocamos otro pan. Lo llevamos a nuestra sanduchera y así está listo un delicioso sándwich de jamón, de mortadela, de pollo, de lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces, es lo mismo cuando tú haces o preparas tu alimento favorito, sigues una receta. Entonces, tenemos que las recetas son una serie de pasos que debes de seguir para construir o para fabricar un alimento, ¿verdad? Un resultado final. Porque en realidad son muchos alimentos que se mezclan para obtener una mezcla final o un resultado final. Entonces, en la página 120 de tu libro te vas a poder dar cuenta que hay una receta, ¿cierto? En la parte principal encontramos el nombre de la receta, que en este caso sería el nombre del alimento. Si yo quiero hacer sándwich de jamón, ¿cuál sería el nombre de la receta? A ver. Muy bien. Lo segundo que contamos allí en tu libro de lenguaje lo que encuentras son los ingredientes. En este caso, yo dije que íbamos a necesitar panes, mortadelas o jamón, lechuga rizada, tomate, cebolla, olla, queso y mantequilla. Ah, y una sanduchera. Entonces, estos serían los ingredientes. Veamos los ingredientes que están en nuestro libro. Dice que cuatro huevos, una cuchara de mayonesa, una pizca de pimienta, cuatro tajadas de jamón, una pizquita de sal y cuatro pepinos en rodajas. El título, que es lo que está en la parte superior, van a fabricar barquitos de huevo. Entonces, sigamos. Luego de la lista de ingredientes, viene la preparación. Entonces, la preparación son una serie de pasos que debes seguir para finalmente preparar tu receta. Entonces, dice aquí, preparación. Acompaña a tus padres en la elaboración de la receta. Observa lo que ellos hacen. Entonces, hay una serie de pasos, ¿verdad? Desde el más básico, desde lo primero que debes hacer, hasta lo más complejo para obtener el resultado final. Entonces, dice, ponga los huevos, paso dos, pasen los huevos a un recipiente, paso tres, y tiene, esto tiene ocho pasos que debes seguir para poder hacer la receta que son los barquillos de huevos. Bueno, mis niños, algo muy, muy importante de una receta es que los chefs, como así como estoy yo vestida hoy, debemos seguir paso a paso, al pie de la letra, como está escrita una receta para obtener un resultado satisfactorio. si seguimos en nuestro libro, en la página 121 hay una actividad, en la parte inicial vas a encontrar una receta, que sería, ¿verdad? Dice, lee la receta y realiza las actividades, y en el punto número 2 de este mismo libro, debes colocar cada una de las partes de esa receta, recuerda que son las partes que serían el título, los ingredientes, la preparación, y la imagen que normalmente traen todas las recetas para que los chefs se hagan más o menos la idea de lo que deben hacer, entonces, te voy a ayudar con este punto, observa la imagen inicial que tienes allí, en la página 121, si nos vamos a la 2, la primera rayita, ¿verdad? sería la lista de ingredientes, ¿verdad? Porque ahí dicen que las ingredientes que son dos mandarinas, un banano y tres kiwis, para lograr hacer la palmerita, ¿verdad? Y todo lo que está ahí en la imagen, lo segundo o la segunda rayita, sería la lista de instrucciones, ¿cómo vas a preparar la receta? Tendríamos del otro lado la tercera que sería el nombre de la receta, que en este caso se llama palmera de frutas, ese es el nombre de la receta. Y tenemos la última parte que sería la imagen que es donde están las dos palmeritas de banano con kiwi, ¿cierto? Entonces, mira que es muy fácil una vez tú hayas estudiado mencionar las partes de una receta. Es importante que las conozcas para que puedas lograr el reto final. Luego, dice que señala los elementos que necesitas para servir esta receta. Hay un caldero, un cuchillo, algo para revolver y un plato. ¿Crees que necesitamos un caldero o un recipiente en este caso? Muy bien, si los necesitamos para que cuando prepara, para que cuando nosotros piquemos nuestras frutas las podamos echar allí. Necesitamos el cuchillo, obviamente, para picar las frutas y finalmente necesitamos el plato para servirlo. Entonces, tú debes terminar el punto 3, 4 y la prueba para aprender. Y ahora sí vamos con el reto de esta clase que es muy divertido. Con la ayuda de las páginas 122 y 123, tú mismo vas a escribir una súper receta del alimento que a ti te encante, de la comida que tú sepas hacer, de lo que tú quieras. Vas a hacer una receta de lo que a ti te guste, de lo que sepas o de que los papás te puedan ayudar. Una vez las tengas bien diseñadas, ¿verdad? Vas a hacer una lista en una hojita que te quede divino, hermoso con la imagen, con el título, con los ingredientes, con los pasos. Vas a hacer esa receta, la vas a escribir y me la vas a enviar por el WhatsApp y ese sería el medio 1 pero el componente procedimental. Enviarme tu propia receta. Así que espero que seas muy original y que disfrutes muchísimo de este reto. Adiós, mis pequeños cocineros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!